Hoy te compartiré el cuento Picaflor. Érase una vez un pajarito llamado Picaflor. Él vivía muy feliz en un parque para niños. Disfrutaba mucho ver sus juegos y sonrisas. Volaba sobre los niños cantándoles bellas melodías. Eran muchas las horas que jugaba con los niños en el parque. Hasta que rendido se posaba sobre la rama de un árbol y rápidamente quedaba profundamente dormido. Pero al despertar Picaflor de su siesta siempre le ocurría que olvidaba qué animal era. Esta situación le ocasionaba mucha tristeza. Así que se dedicaba a recordar qué tipo de animal era. Ya sé, ya sé, ya sé. Yo debo ser un elefante, decía Picaflor. Pero cuando Picaflor intentaba imitar el sonido de un elefante... ¡Tú! ¡No sonaba como uno! Eso lo entristecía cada vez más. Ya sé, ya sé. Yo debo ser un tigre. Pero cuando Picaflor intentaba imitar el sonido de un tigre... No sonaba como uno. Entonces Picaflor rompía el llanto al no recordar qué animal era. Por dicha, los niños que jugaban en el parque conocían del gran problema que le sucedía a Picaflor al despertarse de su siesta. Así que ellos inventaron una canción para recordarle a Picaflor que él era un pajarito. Picaflor, Picaflor, vuelas tú, quedo yo. Y con esta canción, los niños le recordaban a Picaflor que era un pajarito. Y éste volvía a sus cantos y juegos dejando sus lágrimas atrás. Una tarde de octubre empezó a llover muchísimo por el parque que vivía Picaflor. Los niños regresaron a sus casas y Picaflor pensó en buscar también refugio ante semejante tormenta. Picaflor miró a la distancia y observó una pequeña bodega en la cual podría refugiarse de la fuerte tormenta. Al entrar a la bodega, Picaflor notó que estaba un poco oscura. Esto le provojo al sentirse algo asustado. De pronto, Picaflor empezó a escuchar sonidos que provenían del piso de la bodega. Muy asustado, empezó a cantar para ver si era alguno de los niños con los que jugaba en el parque. La rana, que también era un animalito que vivía en el mismo parque, la cual por cierto era muy malhumorada, se enfadó mucho con Picaflor, ya que creyó que la estaba asustando. ¡Picaflor me está asustando! Así que la rana quiso hacerle una broma a Picaflor, cantándole una canción para, según ella, asustarlo. Yo canto bajo, 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 mi musiquita no se ve. Si todos cierran los ojitos, bajo, muy bajo, irán también. Picaflor no se quedó atrás, así que le devolvió la broma a la rana por ser tan enojada. Así que le cantó. Yo canto alto, 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 mi musiquita no se ve. Si todos cierran los ojitos, alto, muy alto, irán también. Tan enojados, se pusieron Picaflor y la rana, que ya no querían ser amigos. Por dicha la tormenta había pasado, y los niños habían regresado al parque. Se fueron a buscar a Picaflor, y se encontraron la gran pelea que se estaba dando. Picaflor y la rana discutían sobre quién tenía la culpa de la situación, donde ambos decían que Loto le estaba haciendo una broma. Un niño le explicó a Picaflor y a la rana que no deben estar enojados, ya que no estaban realizando bromas. Lo que pasaba era que Picaflor y la rana tenían voces diferentes. Picaflor canta agudo, como el sonido de una flauta dulce. Y la rana canta, como el sonido de un gran tambor, de ese modo, Picaflor y la rana volvieron a ser amigas. La rana se fue a su casita, a comer unas deliciosas mosquitas con zancudos. Y Picaflor jugó y jugó con los niños, hasta ya no poder más. Así que se posó sobre la rama de un árbol, se quedó dormida, y cuando se despertó, ups, no recordaba qué animal era. Ya sé, ya sé, ya sé, decía Picaflor, yo debo ser una vaca. Pero cuando Picaflor intentaba imitar el sonido de una vaca, ¡uh! No sonaba como una. ¡Uuuh! Así que de nuevo rompían llanto. Así que los niños volvieron a cantarle a Picaflor y éste volvió a estar muy feliz. Picaflor, Picaflor, vuelas tú, quedo yo. Hoy estudiamos los sonidos agudos y graves. Gracias por quedarte hasta el final del cuento. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!